Bienvenidos al maravilloso mundo de la carne ¿Dónde hay uno de ellos? ¿Te va gustando? ¿Qué pasó chicos? ¿Vieron algo que los impresionó mucho? ¿Qué pasó chicos? ¿Vieron algo que los impresionó mucho? Soy un fracasado, un chupapija y un hijo de puta ¡La puta madre! ¡Me voy a la mierda! ¡Qué mina horrible! ¡Igual tenía buen culo!